Y tenemos ya a la mesa con nuestras queridas compañeras periodistas, se encuentran Luisa Cantú, Jessica Ceremeño, Daniela Pastrana está por conectarse en algún momento para incorporarse a esta conversación, pero mientras tanto les doy la bienvenida a Jessica y Luisa, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarles. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, chicas. Pues si quieren, bueno, vamos entrando en materia, le avisamos, Daniela anda en Sonora, así que pues esperemos que donde esté pueda agarrar la señal y se pueda incorporar con nosotros en unos minutos más. Pero si quieren, mi querida Jessica Ceremeño, le vamos, vamos entrando en materia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues vaya que está dando varios motivos de qué hablar y esta semana todavía hay otros fallos que también van a ser de noticia y de impacto nacional. Por lo pronto, pues se da este fallo donde se declara inconstitucional criminalizar el aborto. Se ha hablado mucho en el chat cuando hemos abordado el tema, pues es como uno de esos temas espinosos donde sirios y troyanos y se levantan ahí unas polémicas, insultos y demás. Esperemos que hoy nos vaya, nos vaya mejor. Pero cuál es tu valoración, Jessica Cermeño, de este logro importante que se dio en el fallo de la Suprema Corte de Justicia? Mira, la verdad es que con todo lo que a veces es arrebasado, o sea, que tú escuchas a los ministros y luego no entiendes lo que dicen, no? Porque por lo técnico que es el asunto, escuchar la discusión de la despenalización del aborto fue, me parece muy estimulante. Yo sentía que estábamos como en otro país, no? A lo mejor que estaba viviendo ahí en la corte de otro país. Debo confesarlo porque yo siempre he sido pro aborto, no? Bueno, no pro aborto, hay que aclarar que no es que yo quiera que toda la gente aborte, sino más bien que si alguna mujer no quiere ser madre, que no lo sea. Ese siempre ha sido mi punto y siempre defenderé como mujer esa postura. Entonces, escuchar como conforme iban pasando los discursos de cada uno de los ministros, cómo se estaban poniendo de acuerdo y que esos 10 ministros que estaban en el pleno en ese momento hablaran como muy alabanzada. No sé qué opinarán ahorita todos, pero yo yo sentí que estaba en otro país. Entonces y sobre todo cuando cuando describieron cuántos abortos se hacían ilegalmente y que el 30 por ciento a veces necesitaba un médico después de lo ocurrido, sobre todo mujeres sin recursos. Me daba cuenta yo yo otra vez refinaba, volvía a sentir esa fuerza de la necesidad de que no se penalizar. Entonces, pues yo la verdad es que a mí me parece maravillosa la la el fallo de la Suprema Corte. Ahora, lo que hay que aclarar es que no es que ya sea el aborto legal en todo el país, porque también lo he visto en algunos momentos. También he visto, por ejemplo, que que ya en Veracruz se hacía y que en Hidalgo se hacía. Bueno, a ver, en Veracruz hasta las 12 semanas de prestación, si tú abortabas después por cualquier razón en general, podrías ir a la cárcel un año. Entonces no es de que no es de que como ya estaba, digamos, se pudiera hacer el aborto libremente en cuatro estados de la república, ya no hubiera penas de cárcel para las mujeres. Sí la sabía, no, incluso en ese estado, en en algunos de esos estados. Entonces lo primero que hay que aclarar que hay que aclarar es que no es que tú puedas ir a cualquier lugar a pedir un aborto que sí te pueden establecer un un récord judicial, digamos, pero no te pueden meter a la cárcel. Y las mujeres que que están en un proceso así pueden tener un eh amparo, ¿no? Eso hay que decirlo y hay un faltan todavía muchísimas cosas para que sean. Yo nada más termino mi mi participación con una sorpresa. Yo creí o no sé qué, ya me dirán ustedes, pero yo creí que que las personas que están fehacientemente en contra del aborto, sobre todo la iglesia católica, iban a hacer más ruido en el momento de la discusión, ¿no? Porque ya después, pues, pues, digo, sí vi yo ahí que estaban algunos, llegaron algunas personas a exigir, le pusieron este feto de quiero vivir, pero no en el momento de la discusión, ¿no? No hicieron valer su fuerza porque también tienen una fuerza muy importante en ese país. Las personas están de acuerdo con eso y yo no la vi en las calles, no la vi ni siquiera en las redes, no sé qué pasó. Entonces, pues, pues es lo que a mí me asombró, sinceramente. Viniendo del país con segundo país con más católicos en el mundo que no se presentaran, ¿no? Y ya lo dejo allá. Es que a lo mejor están preparándose para justo llevar el terreno, la discusión, perdón, a su terreno, que es en las áreas operativas ya, en lo que implica el aterrizar esta determinación que tomó la Corte de Justicia ayer mismo y que implica mucho trabajo de convencimiento de entrada, Luisa, antes de dar la bienvenida a Daniela, a lo que termina de acomodarse. Quisiera escuchar tu opinión, Luisa, porque hace falta, como bien mencionaba Jessica, un trabajo ya de pie a tierra, el convencimiento de médicos sobre todo, que tienen que quitarse ya esa idea de que la ley prohíbe la interrupción del embarazo y que, pues, ni modo, pues lo tienen que hacer porque está en la ley. Los agentes del Ministerio Público también, jueces, en fin, pero sobre todo la sociedad misma para que se empiece un trabajo de educación que tendría que ser muy extenso, pues para quitar esta idea de criminalizar hacia las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y todo lo demás que implica una tarea, insisto, muy de pie a tierra y a lo mejor es allí donde están reservándose estos grupos conservadores, el tratar ya en su terreno, en ciudades como Guadalajara, como León, como Guanafato, Monterrey, en donde la batalla ahí sí la tienen en un terreno que les es muy favorable. ¿Tú cómo ves este tema, Luisa? Muy importante, creo, Alberto, esto último que dices. Efectivamente, ahora viene lo bueno, ¿no? El trabajo de campo, digamos, y de política pública. A mí me cuesta un poco de trabajo, y sé que es una opinión impopular, decir que verdaderamente hay un debate o esto, ¿no? O que habrá que convencer al personal médico de las fiscalías, porque creo que los derechos, eso sí, no están sujetos a debate. Es decir, el hecho de reconocer que hay un debate reconoce a la parte que niega este tipo de derechos, es como decir, pues hay gente que dice que está bien la esclavitud y hay un debate. Pues no, ¿no? Hay gente que tiene problemas con el reconocimiento de los derechos, pero eso no significa que haya un debate. O sea, a mí, yo diría, más bien, en este momento estamos ya llegando al punto de reconocer el derecho, y me parece muy importante entrarle a lo que decía Jessica, el análisis del discurso. Decía el ministro Saldívar, es algo que reconoció la Suprema Corte, pero que en realidad es una lucha histórica de las mujeres. Entonces, primero, sí decir, pues qué bueno que la Suprema Corte ya llegó y, digamos, palombió en su calidad de máximo tribunal de nuestro país esta lucha, pero es una lucha que hemos dado las mujeres por muchas décadas. Entonces, poner eso también en la debida proporción. Y me parece muy importante lo que decía Jessica también de todo este discurso incluyente, ¿no? Incluso en la manera de expresarse y de incluir a las personas gestantes, nos habla de un cambio de chip en la Suprema Corte, que es muy importante reconocer. Y muy importante comparar, digamos, la situación en la que nos encontramos actualmente con la última vez que esto se discutió en la Suprema Corte de Justicia, en el 2008. Escuché por ahí a Katia de Artigues, ¿no? Justo diciendo, haciendo este recuento histórico, y cómo, de hecho, llegó a la Suprema Corte porque quienes promovieron esta inconstitucionalidad fueron la propia Comisión de los Derechos Humanos y la Procuraduría en aquel entonces, ¿no? En ese sexenio calderonista. Entonces, sin duda que haya un cambio de chip mental en las instituciones y sobre todo en los sitios de decisión de nuestro país es importantísimo. Ahora, decías que la parte importante es lo que viene y ahí creo que hay muchísimo que decir. Después de este fallo de la Suprema Corte, hubo una conferencia ayer del ministro presidente Artur Zaldívar y dijo un montón de cosas que celebrar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la licencia de paternidad por tres meses, que yo celebro mucho, que es bueno que se ponga a la maternidad y paternidad en igualdad de condiciones y responsabilidades. Y también dijo que iba a venir ahora un proceso para apoyar a las mujeres desde la Defensoría Pública que estén procesadas o encarceladas, y lo dijo textualmente, por el delito de aborto. Y ahí creo que hay un montón de cosas que hacer porque si vemos las cifras, hay cero mujeres en la cárcel por el delito de aborto. Y creo que ahí va a venir un tema muy interesante. Quienes están procesadas o han sido criminalizadas por esta práctica, por interrumpir, por la decisión más bien de interrumpir su embarazo, están condenadas por homicidio o por infanticidio, según una investigación de esta organización, las libres. Ellas calculan que son más o menos 100 en todo el territorio nacional. Entonces, encontrarlas ya va a ser bastante complicado porque no fueron procesadas por el delito de aborto, sino de estos, que además también implican penas mucho más severas. El delito de aborto en los diferentes códigos locales penales es de entre 6 y 3 años de prisión, pero evidentemente el de homicidio e infanticidio puede ser mucho mayor. Entonces, yo celebro mucho esta intención de la Suprema Corte, pero creo que, digamos, quitando el discurso bonito, en las acciones va a haber mucho, mucho trabajo que hacer. Y específicamente, como bien decías, en ciertos estados, ¿no?, donde se consideran delitos graves. Ahora, decía el ministro Salivar también, vamos a defender a las niñas más pobres de este país, quienes han sido mayoritariamente afectadas por esta criminalización del aborto. Y ahí yo agregaría a la consigna de la maternidad debe ser deseada o no, debe ser también adulta. Y ahí sé que también es un debate, pero hay que ver las cifras, ¿no? Por ejemplo, la Encuesta Nacional de la Dinámica de Relaciones en los Hogares dice que el 2% de las mujeres asegura que su primera relación sexual fue una violación. Entonces, si vamos a hablar de aborto, hay que hablar en general de relaciones sexuales y de educación sexual en nuestro país. ¿Qué porcentaje? A ver, ¿qué? Dos de cada cien mujeres en nuestro país. No, se va a poner peor, ¿eh? Espera, déjame, te digo. Dos de cada cien mujeres dice que su primera relación sexual fue una violación. Pero ahí te va. Esta es la Encuesta Nacional de Dinámica de Relaciones de los Hogares. La Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica del INEGI dice que el 60% de las adolescentes, ahí ya no mujeres en general, sino adolescentes, que es este grupo prioritario según la Suprema Corte, usó un método anticonceptivo. Quienes no usaron método anticonceptivo, es decir, el otro 40%, 40 de cada cien, dice que no usaron métodos anticonceptivos porque no tenían planeado tener relaciones sexuales cuando las tuvieron. Entonces, el 2%, digamos, que reconoce que fue una relación sexual, asume y, digamos, sabe distinguir esta conducta violenta, pero el 40% no lo tenía planeado. Entonces, o las convencieron de último momento o también puede haber ahí una conducta de violación o de agresión sexual, ¿no? Estamos hablando, insisto, de adolescentes. Si nos vamos a las cifras, bueno, 20% dice que no usó anticonceptivos porque no sabe qué son o no sabe dónde obtenerlos. 20% son 20 de cada 100 mujeres, son cifras altísimas. Y ahí también creo que hay focos rojos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el 80% de las adolescentes dice que supo usar anticonceptivos, pero en Chiapas, solo el 46%, ¿no? Entonces, como bien decía Alberto, hay un discurso muy bonito, pero la parte que viene, la parte de política pública, va a ser sumamente compleja. Y la verdad, perdón que venga hoy Luisa Contreras, pero creo que vamos muy tarde a esto porque las cifras, estas cifras, digo, las últimas son de 2018, ¿no? Entonces, son cifras de las que teníamos conocimiento hace muchos años. Y como ya hemos discutido aquí en algunas otras ocasiones, la cifra, la tasa hoy de embarazo adolescente es exactamente la misma que hace 25 años. Entonces, creo que en general el tema se aborda siempre sin verlo de forma integral y hay que empezar a hacerlo. Sí es el tema de interrupción legal del embarazo, pero bueno, tendría que venir acompañado de una discusión mucho más amplia y sobre todo de políticas públicas también mucho más amplias. Entonces, yo lo dejaría ahí con la invitación a que abramos también el panorama. Y bueno, a estos grupos que se estaban manifestando, que decía Jessica con sus fetos, hay un montón de niños y de niñas que necesitan apoyo. La verdad es que si les preocupa un montón la niñez, ojalá que de verdad redireccionen su energía a apoyar a las niñas y a los niños que ya son niñas y niños que necesitan, sin duda, de cobijo y de crianza colectiva porque ahí sí hay muchísimo que hacer. Gracias, Luisa. Ayer tuve oportunidad de entrevistar a una súper abogada, Esmeralda Lexiuf, que es de Jalapa, Veracruz, y que forma parte de estos colectivos de feministas que lograron que en el estado de Veracruz, pues hace pocos meses, pues también se despenalizara el aborto. Y en la charla que tenía Daniela con ella, ahorita que Luisa aborda el tema de las personas, las mujeres que están presas por haber abortado y que yo no entré en esta parte, no tenía yo este dato de que no hay ninguna, según la información de esta abogada, parece que sí lo hay, que están detenidas o presas por el delito de aborto. Habrá que ver en este ángulo que está planteando también Luisa de que hay 100 mujeres que fueron, que están detenidas, pero no por aborto, sino por acusadas de homicidio. Perdón, perdón que me meta, mi dato es nada más en centros federales, seguramente en los locales ella tenga ahí también otros datos, perdón, nada más para no dejarlo. En Guanajuato hay varios, fueron acusadas de homicidio infantil, pues con todos los agravantes y eso a raíz de la acusación del peritaje de médicos. Si se busca por aborto no van a estar. Sí, porque yo le preguntaba a ella además si esto era retroactivo, es decir, las que ya están presas o que están en un proceso o es a partir de que se dio este fallo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces me dice, ¿es retroactivo siempre y cuando el juicio esté abierto? Si ya hay sentencia, no es retroactivo. Y no aplicaría esta ley. Es un mundo ahí de temas que tendremos que darle seguimiento y abordar a profundidad. Y en ese sentido, Daniela Pastrana, pues te agarró todo esto, tú en pleno viaje allá en Sonora, ahí con los pueblos yaquis. Así que, ¿cuál es tu valoración de este fallo de la Suprema Corte de Justicia? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. a ver, son varias cosas. Uno, efectivamente, el fallo no significa que eso ya se va a resolver, o sea, que eso es una ley ahora, ¿no? Eso significa que es un precedente y que las demás leyes se tienen que adecuar y que es un precedente muy importante. A mí me parece que sí es un tema, digamos, para celebrar, pero yo no soy tan optimista como Luis, porque al mismo tiempo veo otros medios de la Corte como lo de la Universidad de Oaxaca. Entonces, digo, no es que tengan tanto cambio de chip, ¿no? Sino quizá es el empuje que se tiene en ciertos temas. Yo soy convencida de que estas cosas del aborto tendrían que... Es una discusión que nos corresponde sobre todo a nosotras por motivos más que obvios. El riesgo, las consecuencias en todos los sentidos son únicamente para las mujeres. Entonces, a mí me alegra mucho, muchísimo lo que el fallo de la Corte, pero creo no solo que faltan muchos caminos, sino que hay que verlo con muchos matices. Una de las cosas que me dejó como inquieta es que no logré ver si establecían un tiempo, un plazo o un tiempo hasta cuándo se puede abortar y eso en muchos casos me parece que es una cosa incluso hasta verosa de los ministros, ¿no? Entrarle a un tema tan complejo con el tiempo, dejar abierto el tiempo porque no sabe muchas veces que cosas que parecen como muy buenas, como esto que decía el ministro Saldívar de dejar que se daba corto porque tenía que desentendarse en todos los sentidos, pues al final también puede llevar a que en algunos casos se obligue a mujeres a abortar ya cuando tienen un embarazo muy avanzado que les pone mucho riesgo, ¿no? O sea, cosas que a mí me parece hasta timurato no entrarle al asunto que es el consejo de definir la etapa de la gestación. En el caso también quiero que una cosa y es que lo he dicho mil veces pero no falta nadie está queriendo que las mujeres aborten, no quiero que las mujeres aborten, nadie que las mujeres aborten, el único asunto es que no se penalice, que no se destique con penas de cárcel a una mujer que decide interrumpir un embarazo por los motivos que sea, porque la mayoría de los casos los motivos son terribles y bueno, es una decisión que nos complica a nosotras, es una cosa real, no es que queramos que toda la gente salga, todas las mujeres salgan masivamente a abortar, es que no se penalice de esa forma, ayer aquí teníamos una discusión con la gente con la que estaba aquí en la noche y yo decía pues sí, ¿por qué no penalizan a la otra mitad que pone la parte para que haya un embarazo, ¿no? O sea, ¿por qué no meten a la cárcel también a los señores que desaparecen, se van o cualquier otra cosa? O sea, el asunto es ese, o sea, es no ser parejo y castigar con penas a veces que no vienen al caso. Creo que este asunto de la gestación es muy importante porque puede abrir la puerta y sobre todo en este que todo se convierte después en delito a otro tipo de situaciones también muy complejas. Esa es la parte que pues como que a mí me queda de ver por lo demás. Pues yo creo que esto va a ser muy bueno para impulsar el debate. Creo que faltan muchas batallas todavía de las mujeres para discutir todas las medidas que se tienen que hacer y eso y eso tiene que ver con algo que también hemos discutido muchas veces cuando decías pues en el tema por ejemplo de violencia de género que ha habido muchísimos avances en términos legislativos, tenemos una ley para erradicar la violencia contra las mujeres, tenemos alertas tempranas y la pregunta era si tenemos todo eso, separaciones en el metro, medidas y políticas públicas que se han diseñado desde estos de muchos espacios porque la violencia contra las mujeres va aumentando, porque las medidas estas de separar mujeres y hombres en el metro que tenían que haber sido temporales mientras llegamos a una situación cultural en la que no sea necesario pues 40 años después sigue teniendo siendo necesario que se paren y que se tomen medidas. Algo no se está haciendo bien y volvemos subiendo. Entonces, yo soy cautelosa con esas cosas porque lo que es que las medidas digamos judiciales Daniela, ¿escuchas? Daniela, Daniela, ¿escuchas? Bueno, la estamos perdiendo ahorita. Daniela, Daniela, ¿aló, aló? Tiene una conexión telefónica muy inestable. Por supuesto, esto es una cosa buena. Volviéndonos los problemas, ¿no? O sea, sí, te escucho. Déjeme, me déjame. Perdón, es que te dejamos de escuchar, entonces, estoy saliendo. Si es necesario apagar tu cámara pues la apagamos para para tener tu audio completo, ¿vale? Eso voy a hacer y ya también me moví a un lugar más abierto porque estaba en un lugar un poco cerrado. Ok. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos bien. mejor. Bueno, pues ya no sé en qué íbamos, pero desde el minuto cero hasta ahorita repite todo, no sé. No, 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 es el último minuto, es el último minuto, nada más. El asunto era ese, ¿no? O sea, lo que hemos visto en el tema de mujeres, o sea, de violencia contra las mujeres en este país es que sea, tenemos a diferencia de hace 20 años o cuando empezaron en 93, 94 a hablarse de feminicidios, cuando México fue la punta de, o sea, el que diseñó el concepto de feminicidios por lo que pasaba en Ciudad Juárez y que vemos que 30 años después el problema no ha mejorado a pesar de que tenemos una serie de herramientas jurídicas, legales, mucho más poderosas de las que había entonces, que tenemos estas definiciones mucho más concretas, que tenemos digamos que la parte jurídica es mucho más robusta y la de políticas públicas mucho más mejor que la que había hace 30 años, pues el problema no solo no ha amainado, sino que parece que va cada vez peor, entonces sí tenemos que preguntarnos qué ha fallado en esas cosas para que no pensemos que una decisión como esta, que me parece muy positiva, pues nos va a resolver un asunto que insisto sigue teniendo sobre todo unos componentes culturales en los que hay que trabajar mucho para que quienes se oponen y quienes incluso han visto esto del aborto como un negocio, pues entiendan que por ahí no es la cosa. Es que parte de la tarea de lo que está pendiente, Jessica, es un impulso decisivo de las autoridades a quienes corresponde en primera instancia hacer efectiva la aplicación de esta determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pienso en el presidente López Obrador que cuando fue jefe de gobierno hizo muy poquito para impulsar la despenalización del aborto a las 12 semanas como lo planteaban inclusive compañeras de su propio equipo de trabajo. Si bien no se opuso abiertamente, tampoco utilizó su fuerza política para impulsar claramente que estaba en favor de esta propuesta. fue hasta que llegó Marcelo Ebrard que se hizo realidad y pienso también lo que ocurrió después de que se hizo realidad en Ciudad de México la despenalización de la interrupción del embarazo que en la mayor parte de los estados hubo un movimiento político de los congresos locales para mover sus legislaciones y establecer la protección a la vida desde la concepción un movimiento político encabezado por cierto por una mujer Beatriz Paredes que era presidenta del PRI. ¿Tú cómo ves este escenario ante las resistencias que ha tenido el presidente López Obrador al abordar este tema al menos públicamente y la experiencia que hay de su trabajo en otros momentos Jessica? Bueno, es que ahí el presidente hay muchos temas que le molesta tocar al presidente de la república no que le moleste sino más bien que lo siento incómodo él generalmente es muy natural cuando habla es muy directo ¿no? pero en el caso por ejemplo últimamente el de Estados Unidos y la migración es lo que no le gusta y el otro es sin duda siempre que le preguntan de la vota es algo que él no se acomoda creo que aunque ha ensayado una respuesta que sea políticamente correcta para todos ¿no? que no le cause problemas con sus seguidores porque sabemos y eso está documentado que hay muchos sectores religiosos que apoyan a López Obrador abiertamente que lo han apoyado en campaña que buscan cargos públicos con él y él no quiere pues en realidad meterse en problemas tengo mucho ruido aquí en mi casa no haya problema ya llegó lo de los colchones y ahorita hay como un operativo policiaco aquí pero me escuchen bien pero sí creo que el presidente es un tema que tendrá que seguir enfrentando y la verdad es que como bien decía Dani si se da esta respuesta en la Suprema Corte es que porque ya hay todo un movimiento que está atrás porque si cualquiera que fuera a una marcha de las mujeres en las calles de la capital mexicana tú te dabas cuenta la rabia que existía hasta la manera en la que caminaban ¿no? muy rápido muy o sea te das cuenta que es un clamor un sector de la sociedad que tenía clamores muy importantes que era ya difícil hacer a un lado sin duda ¿no? las mujeres han trabajado muchísimo ¿no? como para que se vea esta agenda y eso pues el presidente me parece que todavía no sabe cómo cómo procesarlo sin quedar mal con un grupo también lo entiendo ¿no? porque pues el presidente es presidente de todos los mexicanos no nada más de los católicos o los evangélicos o las feministas ¿no? él tiene que dar una posición pues yo creo que más neutral en el caso claro cuando era jefe de gobierno era más fácil dar una posición que no era neutral porque sabemos que la ciudad de México la libertad que se siente en la ciudad de México ¿no? que las parejas gays se puedan dar la mano en la calle en pleno centro histórico que se besen eso no pasa en León Guanajuato no pasa en Guadalajara son otras dinámicas si hay una ciudad donde donde un dirigente puede puede brillar como alguien liberal es en la en la ciudad de México y creo que por eso Marcelo Ebrard le dio tantos puntos impulsar este tipo de iniciativas pero eso no pasa en todo el país y eso más bien no sé en lugares como Puebla no sé no quiero por supuesto no quiero generalizar pero hay zonas más conservadoras en el Bajío en general es más conservador que la ciudad de México y que si seguro el presidente López Obrador dice algo a favor pues hay gente que se va a sentir molesta entonces yo no creo que en este caso específico yo creo que el presidente sí obviamente por ser un presidente de izquierda como en otros temas uno esperaría otro tipo de respuesta pero no creo que la dé por esa razón y tampoco en mi caso personalmente creo que yo no sería algo que le estuviera reclamando hay otras cosas que sí pero en este tema creo que no Órale gracias gracias mi querida Jessica pues si les parece vamos pasando al siguiente tema que nos ocupa y déjenme entrar en mi querida Luisa Cantú pues con este monumento que se fue y el monumento que viene acá en la Ciudad de México que otra vez genera ahí muchos comentarios resumidamente y en llano ¿cuál es tu valoración? te da gusto que se haya ido la estatua de Cristóbal Colón y que venga la estatua de una mujer indígena acá en la Ciudad de México ¿qué dimensión darle a esto? Luisa Cantú gracias Ernesto pues para cerrar solo decir que ahí sí vamos a extrañar a Olga Sánchez Cordero y digo ahí nada más apuntando a lo que decían Jessica y Alberto claro que el presidente no es todo y debemos quitarle el foco de todos los temas públicos pero bueno por supuesto que digamos la representación es importante por eso ¿no? la cantidad de mujeres en la Suprema Corte en este momento hizo diferencia también la cantidad de mujeres en puestos de opinión y visibilidad son importantes y pues ya hablando de mujeres con visibilidad yo ahí honestamente no sé si es porque soy como ignorante en temas culturales e históricos porque casi todas las historiadoras e historiadores que he escuchado están en contra yo estoy absolutamente a favor por un tema solamente de lo que me gusta ver cuando salgo a la calle por supuesto que no me gusta ver ¿no? Cristóbal Colón ahí pues no pero he escuchado argumentos en estas discusiones en ambos sentidos que me parecen válidos ¿no? primero escuchaba un historiador justo con Carmen Aristegui el otro día que decía bueno es que mujer indígena es también una forma de invisibilización porque hay muchos tipos de mujeres indígenas y decirlo ahí nada más así como una mujer indígena pues invisibiliza la diversidad mexicana esto me parece un punto interesante hay otros puntos que dicen que no hay que borrar la historia ¿no? que lo mejor hubiera sido poner una placa ahí con Cristóbal Colón diciendo que había sido ¿no? genocida y que había sido sanguinario y demás como para que quedara asentada la historia pero yo sí creo que los espacios públicos son para que la gente disfrutemos de los espacios públicos y yo no veo ninguna razón ¿no? digo no significa borrar su participación en la historia que no haya una estatua en su nombre ¿no? o digamos reconociéndole creo que la historia es la que es o la historiografía ahí tenemos los datos ahí tenemos los testigos de ese momento histórico pero de ahí a que tengamos que ver una estatua todos los días hay una distancia muy grande yo creo que quitar una estatua no borra y sí son como pequeños recordatorios y también como pequeñas ideas ¿no? de quienes somos como sociedad entonces a mí sí me parece muy valioso que en un porque además es esto ¿no? ¿por qué la estatua de los indios verdes está en indios verdes por qué en paseo de la reforma están estas estatuas por qué en Coyoacán hay otras es decir también cómo hemos colocado ciertas cosas en los espacios públicos nos habla de a quién ponemos más visible o menos visible ¿no? o enaltecemos o mandamos lejos y creo que en ese sentido sí es bonito lo que está pasando a mí la verdad me gusta entiendo las críticas a que decía Yasnaya el otro día ¿no? ni siquiera es un artista indígena pues sí hay mucho camino que avanzar hay digamos mucha discusión en torno a esto pero bueno sí es un avance sí es una discusión que no estaba antes y también decir no es algo que esté pasando solo en México ¿no? este justo este movimiento mundial para quitar estatuas de personajes que no merecen ser enaltecidos está en muchas partes del mundo entonces más bien somos parte de una corriente internacional y yo no le quitaría valor a eso Daniela ¿tú cómo ves este tema? a propósito del lugar donde encuentras y lo que cubres ahora mismo y lo que has cubierto durante pues casi la mitad de tu vida periodística Daniela ¿cómo lo ves? pues mira hay dos cosas uno yo claramente no tengo afán por ningún tipo de estatuas ni de una ni de otra ni de nadie porque yo creo que a veces esas cosas pueden ser innecesarias o sea en las veces qué y para qué y además te lo digo desde los digo a todos desde aquí donde estoy Ciudad Obregón donde en cada restaurante bueno primero saliendo rumbo al territorio ya aquí pues hay un enorme monumento gigante hermoso que se ve precioso además sobre todo en las tardes porque corta el cielo y se ve ahí enorme la figura de ya aquí el que puso el gobernador Padres creo y en cada restaurante en el que voy pues están dibujos pinturas de los yaquis y todo como en el gran enlantecimiento del pueblo yaqui cuando lo que uno ve aquí es una historia de despojo permanente histórico constante desde hace no sé cuántos siglos y hasta hoy este día que sigue ocurriendo que siguen o sea siguen teniéndolos en la pobreza en la marginación permanente ayer tuvimos una entrevista que me conmovió muchísimo con alguien que decía pues nosotros solo queremos una oportunidad porque yo veo la tele y veo que están que viven bien y nosotros cuándo pero en todos los restaurantes hay dibujos de los yaquis y el monumento ese está enorme entonces uno dice pues sí los enalteces mucho como parte de tu gran cultura que hay que hacer aquí en Ciudad Obregón y luego y luego y en el presente cómo los tratas o sea a mí más que un monumento a la mujer indígena en cualquier lugar pues me gustaría que hubiera un reconocimiento a sus derechos y a sus decisiones y a sus condiciones de vida para que no estén ahí este normalizadas junto al monumento es lo que vamos a ver un monumento en reforma y junto una mujer sentada vendiendo muñecas y normalizado por nosotros o sea eso me parece realmente increíble igual el tema de Cristóbal Colón y si estaba el monumento pues yo también me parece muy bien que lo quitaran ahora es cierto lo que dice Luis o sea salir y ver cosas bonitas agradables eso también está bien no tendría por qué molestarnos que hubiera una u otra cosa mientras fueran estéticas y mientras tuvieran como una placa para decir aquí pasó esto porque sí creo que es muy importante la memoria histórica pues mientras sean estéticas porque también tenemos ahí cosas como el caballito que además una serie de cosas también yo algún día voy a hacer eso en Facebook una encuesta del monumento más inútil porque he visto la X esa en Ciudad Juárez el caballito es que eso que estético tiene y te rompe cualquier idea de lo que ves tú sobre Reforma dices pues yo primero quitaba ese y luego el de Colón porque en mi forma estética pues me gusta más el otro que te hace el escultor favorito de Salinas hombre no me hace nada pero uno dice ¿y eso qué? o sea ¿qué tiene que ver digamos con el concepto del paseo de la Reforma? no tiene nada que ver es como su idea que está muy bien yo no me voy a meter con los artistas plásticos pero digamos en un término en unas condiciones urbanas de urbanismo que tiene que ver con el concepto del paseo no tiene que ver nada entonces yo si se trata de quitar pues yo yo haría mi encuesta a ver cuáles quitamos hay un montón en todo el país de cosas en Guadalajara también hay un montón de cosas que pues tranquilamente podíamos quitar antes de estarnos peleando con una figura que justo en estos momentos que estamos redefiniendo nuestra o sea que estamos repensando nuestra historia y la historia de todos los lugares la propia Yadna ya decía el otro día algo muy cierto decía estamos en este asunto de pedirle que España nos pida perdón bueno España ni existía y México ni existía o sea México lo que conocemos como México no era todavía transformado como este estado y España pues no era era el reino de Castillas es otra cosa o sea vamos como reentendiendo cómo ha sido esta historia que nos han contado en la formación de los estados y en ese esquema pues estar peleándonos eternamente con el mal o el bueno pues hay muchas cosas que hay que verlas en su momento en su circunstancia y sobre eso pues tratar de no repetir errores pero no estarnos anclando en eso entonces yo para mí sería muchísimo más importante que tuviéramos una cultura de respeto permanente a las mujeres indígenas que están en reforma a que tener un monumento ahí o ambas o ambas cosas pues gracias gracias yo no les veo caso Ernesto o sea el monumento o sea enaltecemos que de que no o sea vayámonos tratando mejor todos eso es lo que yo pienso pero bueno pues ha sido muy polémico supongo este no sé también es como cosas que de pronto a la distancia desde acá se ven así como que entro a twitter y veo como a veces las tendencias y digo uy me voy corriendo porque porque me parecen como que a veces nos enganchamos en cosas que pues dices ocupémonos de otras que son más de fondo este me refiero a los que hacen políticas públicas se dedican a quitar poner y hacer monumentos hay muchísimas otras cosas que también se pueden estar haciendo pero bueno pues ya la vamos a tener y pues Colón yo no creo que haya sido sanguinario ni nada este hay que verlo en su tiempo y y pues qué bueno que ya no esté ahí también está bien está bueno y que regresen los indios verdes porque una cosa así ahí hay que leer una carta de historia de José Ignacio que habla de eso de cómo se llevaron la estatua de los indios verdes que originalmente estaba en reforma hasta donde está a los indios verdes como decía Luis a ver qué nos ponemos enfrente y qué mandamos lejitos órale pues gracias gracias Daniela Alberto haz tu anuncio sí claro me tengo que despedir yo quisiera quedarme porque el tema está muy bueno y hay algunas cosas que quisiera comentar por ejemplo pues si empecemos a quitar monumentos si quitamos el de Colón pues hay que o quitamos esa la suavicrema la estafa de luz o la cambiamos de nombre y la dedicamos al monumento a la corrupción a la ignominia pero bueno es un debate también ahí que se ha dado durante algún tiempo me tengo que despedir Jessica Daniela Luisa Ernesto tengo una entrevista presencial y me tengo que mover de donde me encuentro hacia hacia el otro sitio y son más o menos 40 minutos de viaje entonces pues nada para no llegar tarde al otro sitio les agradezco muchísimo gracias por acompañarnos en Momentum yo me despido Ernesto pues ahí nos vemos mañana y a la audiencia gracias a ustedes órale Alberto un abrazo suerte allí en el encuentro sí sí me quito el papel de conductor de Momentum me pongo el del presidente de la red de periodistas de a pie Daniela ahí voy ahí voy los vemos un abrazo Alberto pues mi querida Jessica Sermenio ahorita planteaba Daniela Pastrana y además partimos de algo de que finalmente siempre van a ser ángulos ayer hablábamos un poco al respecto decíamos bueno y no solo estatuas calles avenidas aeropuertos hay un montón de cosas que ojalá se hiciera una campaña en serio para empezar a modificar hay parece ya algunos anuncios que se está enfocando un poco este tema algo que comentaba ahorita un poco también Luisa Luisa Cantú desde permíteme nada más comentar mi punto de vista en esto para mí claro quienes trabajamos mucho en temas de pueblos indígenas pues es claro que dices pues sí y si le pones un monumento a una calle pues no no va a ser ninguna diferencia lo que queremos es que haya una atención y que se ven los derechos que tienen los pueblos indígenas los derechos colectivos que tienen pueblos indígenas y que puedan ejercer su libre determinación como pueblos indígenas ese es un tema y son los temas que a diario casi tenemos que estar abordando por las circunstancias que les habitan a pueblos indígenas en lo que toca un monumento pues el simple hecho de que dijimos bueno pues estamos discutiendo si quitan a Colón y ponen a una mujer indígena y entonces puedes tener distintos ángulos de cómo de cómo abordarlo hoy sea bueno para mí pues es como mi casa méxico es mi casa también y pues yo prefiero poner los cuadros que me dan una identidad cultural un monumento pues que no me da ninguna identidad cultural y además el hecho de que pueda ser una mujer indígena en términos genéricos no el nombre de una mujer una heroína no sino una mujer indígena en términos genéricos pues yo no lo veo mal cuál es tu valoración Jessica mira es que yo tampoco lo veo mal y yo creo que creo que eso es lo que piensan bueno por lo menos con la gente que he hablado en general muchos están de acuerdo yo creo que eso no es creo que no es el fondo de la discusión no a mí me parece que si hay gente que dice no pero es que no por quitar a Colón se va a desaparecer ese capítulo de nuestra existencia obviamente la vida es de ángulos y se le está dando una importancia a otra cosa pero es que yo estoy un poco con la posición de Daniela porque vería yo toda esta discusión y de repente ustedes saben yo no soy muy de redes estaba viendo twitter y de repente me aparece ese video donde están indígenas afuera de lo que es las oficinas del gobierno de la ciudad de México que me parece que son triquis ahí afuera de Nozócalo y llegan estos tipos con los chalecos verdes del gobierno de la ciudad de México y empiezan a agarrar su mercancía y se echan a correr y todo el mundo es que se robaron la mercancía de los indígenas al mismo tiempo que está esta discusión que si Colón a mí me causó una indignación que fuera gente que incluso con el chaleco del gobierno de la ciudad de México estuviera haciendo esto ahora hablemos de estos indígenas triquis ¿a cuándo llegaron? ustedes me van a corregir me parece que llegaron a hacer su plantón en el centro de la ciudad de México que en febrero marzo de este de este de este año que prácticamente cerraban eje central ¿no? indígenas triquis de tierra blanca de copela que lo que decían era que se habían tenido que mover de sus casas porque los mismos caciques que en un momento fueron del PRI ahora eran de Morena que estaban buscando ayuda del gobierno federal del gobierno de López Obrador porque creían en él para poder evitar estos asesinatos de paramilitares en Oaxaca ¿cuánto tiempo lleva en un plantón en el centro de México? están desde febrero desde febrero exacto están desde febrero ahora ¿qué pasa? hay un juez dice los la gente de Ayutla tiene derecho a su manantial ¿y qué ocurre? hay un a mí me parece y lo digo aquí de frente algo muy tibio una respuesta muy tibia Ernesto cuando fuiste a la mañanera al preguntarle al presidente López Obrador sobre esto que ya se iba a ver y después el gobernador de Oaxaca vamos creo que en los momentos donde se tendría que ver ese gran apoyo a las comunidades indígenas ahorita no a una mujer en general que sea genérica como tú dices Ernesto pues no yo no lo estoy viendo entonces a mí a mí me parece y cada vez que voy al centro de la ciudad me acuerdo que están ahí los triquis y que lo último que me dijeron fue porque siempre pues pregunto ¿cómo van? lo que me dicen es que ni siquiera los estaban dejando vender sus cosas ¿no? veo también por ejemplo el ejército zapatista de liberación nacional que lanza una carta donde cuestiona al presidente López Obrador sobre la política migratoria entonces híjole yo creo que más que esos son los temas digamos dentro de la agenda indígena que tendríamos que estar impulsando más que si se cambia o no se cambia una estatua porque si no parece que es un cambio nada más pues sí entonces yo estoy yo estoy con Dani en eso a mí me parece que hay otras maneras a mí por ejemplo lo que pasa con los diseños indígenas que la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto ha tratado de poner en distintos momentos la importancia de que se regule de que no sean las grandes empresas europeas sobre todo que están copiando estos estos prendas de vestir estos diseños textiles ¿no? para llevárselos para sus colecciones internacionales de ropa a mí eso me parece que creo que tiene un impacto mucho mayor hasta en la psique de los mexicanos para decir claro México los está defendiendo ante un atropello muy grande entonces pues yo yo estoy más del lado de Daniela sin duda y creo que que se pueden hacer los cambios que sea en las estatuas pero si no hay un verdadero cambio ¿no? las comunidades por ejemplo en el Estado de México de Lerma ¿no? que están buscando tener acceso al agua que son indígenas también que están se está regulando el agua nada más ver con ver el tema del agua ¿no? ¿cuántos grupos indígenas están peleando por su derecho al agua que en realidad no se les ha hecho a su gobierno y que también tiene que ver con gobiernos estatales sin duda yo no estoy echando por la culpa solamente gobierno federal pero a mí me gustaría más eso así que en esto sí estoy más con Dani ya gracias gracias Jessica Luisa te veo ahí adelante adelante es que bueno primero me quería sumar ahora que están diciendo qué cosas podemos quitarla a suavicrem a todas las de Sebastián también quería decir ahora que andas en Sonora Dani ¿no te has topado una cantidad impresionante de calles que se llaman Malio Fabio Beltrones? porque ahora que yo fui justo la avenida principal de San Carlos donde yo estuve de vacaciones y donde es mi familia de Guaymas se llama Malio Fabio Beltrones ¿no? entonces me parecía muy impresionante también y lo sumaría digamos ahora ahora que estamos en nuestra votación de qué quitar y qué renombrar y yo difiero un poco con lo que dicen digo estoy de acuerdo con que a lo mejor no es importante hacer estatuas o sí ¿no? digamos que es muy subjetivo el qué se enaltece y por qué pero sí sí creo que es importante si ya va a haber que sea una cosa u otra porque es lo mismo que la representación en los puestos de elección popular o en las películas o en digamos todos los lugares visibles ¿no? si nuestra percepción del mundo es distinta si estamos todo el tiempo viendo hombres y todo el tiempo viendo hombres blancos que si estamos viendo una diversidad de personas y por eso creo que sí es importante ¿no? o sea cuando nos quejábamos por ejemplo no sé lo pongo algo muy banal pero que lo hace muy claro la industria de la televisión o del cine ¿no? que lo decía Tenoch y Huerta de forma muy chistosa si es un ratero me hablan a mí pero si es el héroe de la película le hablan a un güero ¿no? entonces cambiar estos roles es importante para que entendamos que no todos los héroes son güeros ¿no? es muy importante entonces esto también me parece valioso en las estatuas no solo hay hombres vestidos de cierta forma y con ciertas características físicas hay una diversidad de personajes ¿no? hay mujeres indígenas que están enaltecidas de esta manera entonces yo ahí siempre soy pro representación porque creo que es muy importante que como sociedad aprendamos a tener presente siempre a todos los colores todos los géneros ¿no? todas las identidades y que las llevemos como parte de quienes somos ahí un poco lo que decía Ernesto yo pongo cuadros a mi alrededor de quien creo que soy sí pero también de quien a lo mejor yo ni sé que soy y me lo tienen que poner enfrente para que me acuerde y creo que digamos es uno de los pasos a esto que decían todos ustedes y todas ustedes por supuesto que atender digamos la deuda histórica con los pueblos originarios de nuestro país es muy importante pero justo la representación y la visibilización es uno de los primeros pasos entonces yo creería que es digamos una estrategia que no puede ser sola sí tiene que ser integral pero también tiene que ser escuchándoles y yo no sé si esto se haya hecho ¿no? por ahí es que decía Yasnaya ¿no? que Yasnaya Aguilar está lingüista déjame ver si lo encuentro porque justo decía que las mujeres olmecas ni siquiera son mujeres indígenas ¿no? y además que tlayi era una palabra en nahuatl entonces que había una contradicción entonces bueno ya no quito más tiempo con esto pero bueno también creo que es importante digamos si vamos allá a entrarle a este cambio de discurso desde el oficialismo pues incluirles y yo no sé si esto se haya hecho al menos no lo he visto mucho en los medios pero imagínate perdón imagínate Luisa que de pronto tuviéramos la siguiente esta porque sigue no sé cuál porque yo no me fijo tanto todo el tiempo en eso pero que la siguiente fuera de una mujer migrante haitiana o sea no es un poco esa cosa que dices que si vas a enaltecer y si vas a tener toda esta diversidad o sea yo entiendo que el tema de la representación puede ser importante y la representación una representación que que cultural que nos implique pero el asunto de fondo el asunto de fondo es que justamente en que nos atoramos porque de eso se hace toda la discusión y el tema de fondo digamos cultural el trabajo para que el trabajo que se tiene que hacer en escuelas en el metro en las políticas públicas y en todo lo demás para que dejemos de pensar que somos que nuestra palabra vale más y pesa más que la de algún pueblo distinto porque además decimos 14 millones de indígenas como si todos fueran lo mismo y es muy distinto una mujer maya de una mujer cocapada de una mujer yaqui o sea sus formas de entender el mundo son distintas y ojalá todos pudiéramos entender esa diferencia pero a mí me ha pasado con estudiantes universitarios que ni siquiera pueden ubicar territorialmente donde están los mijes porque pues da lo mismo si es mije que zapoteco o que mazateco porque no tenemos esa cultura entonces mi punto es debían entrarle a fondos y van a estar gastando sus energías en discusiones pues que abran el debate que abran el debate más allá de la escultura que se abra el debate desde las mismas autoridades hacer foros a plantear distintas visiones o sea y que no y que no tengan lo que decía Jessy a un grupo de mujeres triquis viviendo en la calle en el asfalto a 300 metros de donde van a poner la estatua porque ahí están enfrente de la de la Alameda viviendo en la calle y ya les había se supone que ya había un acuerdo para que regresaran ahí van para allá y luego pues no ahí vienen para acá porque llegaron allá y de plano no se pudo hacer nada bueno y como estas están las que están tomando las que tomaron y que acaban de tomar ahora también que tienen tomado el INPI en este en ahí en en Coyoacán en Coyoacán entonces y así y entonces que dices bueno una y otra y otra ¿no? está bien a 200 metros donde van a poner el monumento que es que bueno pues tenemos ahí mujeres viviendo en la calle hace 8 meses con sus hijas y eso es lo que uno cuestiona pues más allá de otra cosa yo pues sí lo demás lo demás está bien para el café si tuviéramos resueltos los otros problemas si tuviéramos resueltos los problemas de fondo de marginación y de eso pues entonces sería una discusión pues muy pues muy simpática ¿no? a quién ponemos a quién quitamos quién sí nos representa y habría que consultarnos a todos quienes nos representan y estaría bueno pero el asunto es que las otras cosas que tendrían que ir acompañando y encabezando estos cambios que son súper necesarios porque ya de verdad yo creo que ya es súper necesario que empecemos a tomarnos en serio y como sociedad ese tema de lo que significa la multiculturalidad pluriculturalidad el país intercultural que queremos el palabra que quieran pues eso eso es lo que yo no veo como promoviéndose por todos lados pues sí oigan yo nada más quiero decir algo nada más quiero decir algo para la posteridad para quienes estén en esta mesa porque es la primera vez que Dani y Luisa se están dándole en control solo quiero decir lo que no están de acuerdo y eso esto es un precedente en esta mesa señor solo quería decirlo perdón y bueno y además bueno tú estás respaldando Daniela yo estoy respaldando a Luisa no este no este no mira creo que aquí pues simple y llanamente y para usted que nos está escuchando pues no hay verdades absolutas son ángulos gobiernos que tengan contradicciones pues no hay uno que se salve y este y estos y los que vienen pues no no van a cambiar en tener muchas contradicciones en muchos sentidos creo que son puntos y ángulos de cada quien yo prefiero pasar por reforma estén Claudia Sheinbaum o esté el jefe de gobierno o jefa de gobierno en el año 2050 o el presidente de la república esté quien esté yo prefiero pasar y ver un monumento de una mujer indígena que el monumento a Cristóbal Colón y créanme pues aquí está usted con periodistas está escuchando a tres periodistas que abordamos el tema de pueblos indígenas que nos hemos metido a profundidad y que somos además pues críticos de cualquier gobierno cuando vemos pues que no está cumpliendo con su palabra o con sus promesas de campaña como pasa en este gobierno y en todos los anteriores cada uno en su distinta dimensión pues bueno prácticamente se nos acabó el tiempo así que si quieres para cerrar Daniela Pastrana un minuto ¿con qué cerrarías? Pues es que solo que yo prefiero llegar en el año 2030 a pasar por el paseo de la reforma y no ver a las mujeres viviendo en la calle ni a ninguna otra mujer teniendo que vender sus artesanías y que le recojan sus materiales y cosas así Luisa Cantú Sí yo con esta discusión de la interrupción legal del embarazo decir solamente que a todas estas que qué bueno que estemos digamos con esta discusión que le estemos llevando a espacios públicos el tema de de niñez creo que las personas que están en favor o que hoy dicen que están en favor de la niñez tienen una gran tarea todas y todos lo tenemos y solo hablaría un poco de crianza colectiva la maternidad debe ser elegida y adulta y a partir de ahí la verdad es que hay mucho que hacer por la niñez mexicana como decía Daniel ahorita la de mujeres indígenas pero la de pues todo el país entonces yo diría sí hablemos otra vez mucho de la niñez ojalá que estos grupos se sumen a apoyar de verdad a las niñas y los niños que hoy nos necesitan mucho Gracias gracias Luisa Jessica yo creo que me quedo la verdad con la reflexión de que cada vez esto es un espacio como momentum a una agenda clara que existe se puedan sumar otros temas que están por ahí alrededor que implican que son parte de esta agenda pero no siempre son vistos y eso es lo que festejó el día de hoy y que me ha gustado siempre aquí ver los otros ángulos de la misma historia y que estemos en estas ¿no? o sea que estemos en estas ya discutiendo temas que son de una agenda que va más allá de la que se había discutido hasta hace unos años entonces yo me quedo contenta pues yo y nosotros acá celebramos mucho que esté Daniela Pastrana Luisa Cantú Jessica Cermeño y que podamos abordar estos ángulos que aquí estas maestras nos cuenten y nos cuenten su mirada de estos ángulos que hemos estado hablando y fíjense ahorita para los siguientes dos temas que nos ocupan y que con eso me despido de ustedes compañeras pues bueno hace este 9 de septiembre se cumplen ya dos años del ataque con ácido que sufrió esta saxofonista María Elena Ríos o sea aquí estamos hablando del caso de una mujer que fue violentada de una manera tremenda vamos a tener una entrevista con ella a dos años precisamente de este ataque infame que sufrió pues que ha sucedido con su caso hay mucha información al respecto y cuál es su estado de salud vamos a hablar con ella y al terminar la entrevista con ella a propósito de lo que señalaba Jessica Cermeño pues en San Pedro y San Pablo Ayutla pues si usted pensaba que este problema del agua ya se podría estar solucionando con base a lo que decía el presidente López Obrador o a las promesas que me hizo en alguna entrevista al gobernador Alejandro Murat pues está poniendo peor el tema del del manantial de San Pedro y San Pablo Ayutla es una situación tremenda apenas se puede creer que esto en lugar de pues estar viendo la luz esté viendo esté yendo cada vez más a la oscuridad así que les invito compañeras si tienen tiempo a acompañarnos en estas entrevistas que vamos a tener tanto con María Elena Ríos y al terminar pues son es una entrevista casi multitudinaria podríamos decir van a estar ocho compañeras compañeros comuneros comuneras de San Pedro y San Pablo Ayutla con quienes vamos a conversar brevemente con cada una y cada uno de ellos para que nos cuenten pues ahora este terrible despojo al que están siendo sujetas y sujetos Luisa Cantú Jessica Cermeño Daniela Pastrana les mando un fuerte y cariñoso abrazo gracias gracias de vuelta y y y y